Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual. Hoy continuaremos con la evolución política del franquismo. Ya en la clase anterior estuvimos viendo cómo influyó el inicio, el desarrollo y la finalización de la Segunda Guerra Mundial para el régimen franquista, donde terminaría perdiendo mucho poder las palanjas, y entre ellos uno de sus máximos representantes, y que por otro lado fue presidente del Consejo Nacional, como fue el cuñado del dictador Serrano Asunto. Eso ocurre en el año 1945 y con eso comienza la edad o la etapa conocida como el nacionalcatolicismo, en el cual es la Iglesia, es la Iglesia concretamente esta organización, la Acción Católica Nacional de Propaganda, la que sustituye a las palanjas como familia más importante dentro de la dictadura franquista. Termina la Segunda Guerra Mundial, un régimen puramente fascista como era el régimen franquista, tiene que modificar su imagen ya que ha visto que el fascismo ha perdido. En el contexto internacional, el fascismo y el nazismo han sido derrotados, por tanto, Franco lo que trata es de modificar al menos en la forma, en el aspecto de la dictadura franquista. Iba a seguir siendo una dictadura, iba a seguir siendo un régimen autoritario y en parte totalitario, ¿de acuerdo? Bueno, en parte no, totalitario, pero iba a enmascararlo de cierta democracia, lo que él llamó la democracia orgánica, que con una serie de leyes trató de darles, pues ya os digo, ese aspecto de democracia es un régimen totalmente totalitario. ¿Por qué ocurre esto? Porque España, después de la Segunda Guerra Mundial, queda aislada totalmente, recordad que tenía el apoyo de Portugal, de Alemania y de Italia, que son derrotadas. La Segunda Guerra Mundial, por tanto, se queda totalmente solo en el escenario político internacional tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pide su ingreso en la ONU en el año 1946, pero éste le es denegado, ya que a fin de cuentas se trataba de un régimen totalitario. Y entonces fue el argumento que escribió la ONU para evitar su entrada, ¿de acuerdo? De hecho, la ONU recomendó a los embajadores de los países internacionales que se encontraban en Madrid que abandonasen la capital, ya que lo esencial era darle un espaldarazo, darle la espalda, perdón, al régimen franquista, que también se quedó fuera del plan de marcha, que fue una serie de ayudas económicas con un importante interés, es que dio Estados Unidos a algunos de los países de Europa que fueron asolados por la Segunda Guerra Mundial. Y una consecuencia también final fue que Francia incluso cerró la frontera. ¿Antes esto cuál fue la respuesta de Franco? Una serie de reformas, una serie de leyes, para dotar de cierta imagen de democracia al Estado franco. Comienza ya durante la primera, durante la guerra civil, durante la propia guerra civil con el fuero del trabajo que establece España como un sistema, un país enmarcado dentro del sistema capitalista y si bien prohíbe o digamos que elimina la lucha de clases dentro del país, establece la obligatoriedad de afiliarse al sindicato vertical, en el cual ya estuvimos hablando que agrupaba tanto a trabajadores como en minoría en este caso, como a patronos y de hecho prohíbe el resto de sindicatos, sindicatos de clases como podía ser UGT o las TNT son prohibidos en España, de acuerdo, de hecho sus afiliados son perseguidos, son reprimidos, son asesinados en muchos casos. Es un 1938, ya una vez que han ganado la guerra, en el año 1942 la primera ley que institucionaliza el régimen franquista fue la ley constitutiva de las cortes, como su nombre indica lo que trataba era de constituir, de llevar a cabo unas cortes constitutivas, unas cortes que teóricamente serían democráticas pero para nada eran democráticas, ya vemos que estamos formados por 500 miembros a los cuales se llamaban procuradores que básicamente eran funcionarios al mando y servicio de la dictadura, de hecho 50 de ellos, el 10% eran nombrados directamente a dedo por Franco, de acuerdo, que se acercioraba de que fuesen funcionarios leales al palanjimo, que en este momento la doctrina franquista me importa. En el año 45, como está viendo que va a acabar la Segunda Guerra Mundial, se proclama el fuero de los españoles, lo que Franco llama el fuero de los españoles, que era una declaración de derechos y de pequeñas libertades que se le daban a los españoles, muy sencillas y muy simples, pero que eso sí, el gobierno se guardaba en cualquier momento su suspensión, es decir, Franco podía suspender estos derechos cuando él quise. Ese mismo año 45, como veis, todo ocurre, casi todo, cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial, llega la ley de referéndum nacional que establece la posibilidad de que haya referéndum para decidir sobre alguna de las leyes más importantes, sobre alguna de las leyes más importantes. Esto trata de darle, obviamente, un sentido democrático al país, pero no era así, porque eran referéndum cuyos resultados se sabía de antes y además siempre se hacían a petición de Franco. Franco era el único que tenía la posibilidad de solicitar un referéndum. Dos años después llega la ley de sucesión en la jefatura del Estado, que establece que después del franquismo va a haber una monarquía, va a haber una monarquía católica, tradicional y demás, que prosiga con la política franquia, de manera más o menos así. Y era el dictador que era el que en aquel momento ocupaba el trono, digamos, el que se reservaba el derecho de nombrar a su sucesor, que como ya vimos en la clase anterior, iba a ser Juan Carlos I de Borbón y no su padre, Juan de Borbón. Y en el año 58 llega la ley de principio del movimiento nacional. Es aprobada por las cortes, sin deliberación de las cortes, y lo que hace es darle mayor apoyo, mayor poder a la falange, porque en este caso se produce una fusión entre falange y Estado. De acuerdo, es decir, el partido político de la falange, que era el único legal en este momento en España, se une, se funde en uno con el Estado y pasan a ser los altos cargos del Estado, pasan a ser altos cargos del partido y viceversa. De acuerdo, y de hecho los principios ideológicos de ese partido, de las falanges, pasan a ser los principios del Estado. Es decir, España no se va a regir por unos principios y unos valores tradicionales, sino por los valores y los principios de falange. Por eso se le llama el movimiento nacional. ¿Qué ocurre en estos años? Que hay una serie de acuerdos en los cuales, como ya hemos estado viendo, que en las falanges desplazadas, que llegan los... la iglesia ocupa las altas capas del gobierno franquista, que llegan una serie de acuerdos para el gobierno del gobierno franquista para tratar de ser aceptado internacionalmente. ¿Por qué la principal vía? Por ese reconocimiento que ya sabemos que el franquismo era principalmente anticomunista, ¿de acuerdo? Por eso estaba en contra de los trabajadores y de la lucha de clases. Y ese enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y la URSS durante prácticamente 40 años, que se conoce como Guerra Fría, hace que se gane la amistad de Estados Unidos. De hecho, fijaos, en el 51 vuelven los embajadores a Madrid. En el 53 se firma un concordado con la Santa Sede, ¿de acuerdo? En la cual España da una serie de ventajas a la iglesia católica, que ya hemos estado viendo en clases anteriores, y restaura un nuevo momento de excelentes relaciones entre el gobierno franquista y la iglesia católica. Y en el año 53 va a haber un pacto muy importante, una serie de pactos muy importantes que se conoce como los Pactos de Madrid, en los cuales Estados Unidos, digamos, que permite a España entrar en el Plas Marshall, es decir, tiene ciertas mejoras o ayudas económicas. ¿A cambio de qué? A cambio de que Estados Unidos haga uso de las bases, de algunas bases militares españolas en esa guerra que mantenía con la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos el caso de la base naval de Rota, aquí en esta provincia, que sigue siendo utilizada por Estados Unidos, fijaros, casi 70 años después de estos acuerdos, y por supuesto, 40 años más tarde, o 50 años más tarde, o 30 años, perdón, de que acabase la guerra. Toda esta ayuda que lleva con Estados Unidos y con esa amistad que se gana con Estados Unidos, que se granjea con Estados Unidos, le permite que España por fin entrar en la ONU en el año 1955. Aquí tenéis alguna de las fechas más importantes, las cuales España entra en el organismo internacional, ¿de acuerdo? Fijaos que los 50, y al final de los 50, cuando se cruce la entrada, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, de la Energía Atómica, en la Organización Europea de Cooperación Económica, que va a ser lo que posteriormente será la Unión Europea, o por ejemplo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el año 1956? Que hay una pequeña crisis económica, principalmente, en la cual Franco va a sustituir a esos religiosos, a ese nacionalcatolicismo, por otras ramas realmente de la Iglesia Española, que era el Opus Dei, situando y metiendo en el poder, o localizando en el poder a los tecnócratas, ¿de acuerdo? ¿Qué estuvimos viendo? Que la autarquía, que era esa economía que se basaba solamente en no comprar ni vender nada al exterior, no había exportación, tampoco había importación, provocó unos graves problemas en España, ¿de acuerdo? La Iglesia era bastante contraria a la liberalización económica, no así los tecnócratas de los Opus Dei, por tanto, esto, luego, por ejemplo, los sucesos del 1956, tuvo una lucha, hubo bastante disturbio entre los falangistas y los estudiantes de la universidad, porque hubo una elección en la cual el sindicato de estudiante universitario, que era básicamente controlado por las falanges, perdió estrepitosamente en las elecciones universitarias, de hecho, luego hubo también un homenaje a Ortega Gasset, que acabó en un enfrentamiento entre estudiantes y falangistas, se produjeron las primeras manifestaciones durante la dictadura de estudiantes, todo esto acarreó unos enormes problemas que terminó con una enorme represión y al final Franco decidió, optó, de hecho, por darle el poder a los tecnócratas, digamos, para mejorar económicamente el país, cuyo líder fue Carrero Blanco del Opus Dei. Por eso llegamos ya al final de la clase de hoy, bueno, con este punto, que será la tecnocracia y la democracia, o la democracia orgánica, era una manera de enmascarar una dictadura en una democracia. ¿Quiénes van a llevar el peso, en este caso, del gobierno? Miembros del Opus Dei, todos ellos comandados por Carrero Blanco, que era una corriente de la Iglesia Católica, pero liberal en el aspecto del contexto, ¿de acuerdo? Y trataron de blanquear un poco la imagen del régimen y, sobre todo, desde el punto de vista económico, adaptarlo al futuro. De acuerdo, de hecho, se modifican todas las estructuras del Estado, la Administración se modifica para adaptarla a ese supuesto desarrollo económico y a esos miembros del Opus Dei, como con la ley orgánica del Estado de 1967, que ya establece España como una monarquía. Bueno, esos vienen los principios fundamentales del movimiento nacional, una monarquía tradicional, católica, social y representativa, y en la cual se planificó, años más tarde, que Juan Carlos I pasase a ser Príncipe de Asturias y, posteriormente, sería el rey. Aquí podemos ver al gobierno de los tecnócratas, donde podemos ver principalmente a Carrero Blanco, que va a ser líder de ellos, pero tendremos a algunos ministros del final de la dictadura, como Manuel Fraga y Vibarne o Laureano López Rodó, que ya lo veremos desde el punto de vista económico, fue el que dio ese plan de estabilización en el año 1997-1959. Desde el punto de vista económico, es muy importante este gobierno, no tanto desde el punto de vista político, si es verdad que al final hay una serie de pugnas entre inmóvilistas que pensaban que desde el punto de vista social e incluso económico había que avanzar, pero muy muy poco, o lo aperturista, ¿de acuerdo? Donde destacaría Manuel Fraga, que fue ministro con Franco y fue ministro luego en la democracia, ¿de acuerdo? Y sobre todo llegó, se llegó al fin del gobierno tecnócrata por un escándalo, ¿de acuerdo? Por un caso de corrupción brutal que se llama el escándalo Matesa. Os dejaré el vídeo por aquí arriba, pero este va a ser el trabajo que vais a tener que hacer, no me lo tenéis que enviar, pero por vuestro propio viviente, desde luego y de cara a ser estudiado, os aconsejo que veáis este vídeo, que duran unos 10 minutos y que busquéis por la información más importante, que hagáis un resumen, si queréis me lo podéis mandar y yo lo corrijo, sobre en qué consistió, por qué fue tan importante, qué consecuencias estuvo, a quién aceptó y demás, ya os digo, dejaré el enlace por aquí arriba, un vídeo del canalito. En 1969, Franco nombra sucesor a Juan Carlos de Borbón. Protegidos por Carrero Blanco, ministros pertenecientes al Opus Dei, controlan el gobierno español. Me preguntaron, ¿qué quiere decir Opus? Yo dije, pues no lo sé, obra, pues decía en latín, sino, obra para uno situarse, Opus, obra para uno situarse. Mientras el astronauta Armstrong pisa la luna, la revista Garbo, dirigida a las amas de casa a finales de julio de 1969, dedica unas líneas a informar que una empresa española dedicada a la exportación, estaba siendo investigada por la policía y que un banco estaba siendo perjudicado gravemente. Matesa es un escándalo muy excepcional en la historia del franquismo debido al tratamiento público que recibe. Es un escándalo... Bueno, lo dicho, ahí tenéis el este, el vídeo, y esto va a precipitar el final del gobierno de este gobierno tecnócrata, y Franco en este momento lleva a cabo una separación entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno, y ese gobierno se lo encarga a partir de ahora a Carrero Blanco, que era dentro de los tecnócratas, un movilista, y sobre todo, ya lo hemos estado viendo en anteriores clases, un franquista puro, un fiel seguidor de la figura de Franco, según el cual no habría franquismo sin ese dictamen. Bueno, pues esto es todo de la clase de hoy. En la próxima clase veremos el final político del franquismo y el inicio económico, ¿de acuerdo? Que es una fase también importantísima y es un ámbito que hay que estudiar muy detalladamente. Bueno, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo.